Música Para que todos los días y en Navidad Para que cada deseo se haga realidad Para que el mundo sonríe al despertar Para que se abra la puerta y no se cierre más Música Para que se abra la puerta y no se cierre más Música Para que el cielo se vista de color En Navidad Para que lluevan semillas del amor En Navidad Para que alfombres los campos con color En Navidad Para que cantes con más de una canción eso de Arreborriquito Arreburroar En Navidad Arreborriquito Que llegamos tarde En Navidad Arreborriquito Vamos a verle En Navidad Que mañana es fiesta y al otro también En Navidad Para que llenes de luz la oscuridad En Navidad Para que nunca te canses de volar En Navidad Para que el día te enseñe la verdad En Navidad Para que el viento te sirve al caminar Eso de campana sobre campana En Navidad 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 La alegría de este día Hay que celebrar Gracias por ver el video